Ya se fueron los reyes magos, ya se fueron los reyes magos Pues sí, ya se fueron los reyes magos hace tiempo, porque hoy estamos a 13 de enero Pero pasaron por el Playmochiringuito y nos dejaron bastantes regalillos Y vamos a ver los regalicos que nos dejaron por el Playmochiringuito Que la verdad que los reyes magos se han portado bastante, bastante bien con el Playmovilizador Y vamos a compartirlo con todos vosotros, que hay cositas muy, 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 muy chulas Y eh, si no te quieres perder ningún vídeo del Playmovilizador Suscríbete al canal y dale a la campanita para que yo te avise cuando suba un vídeo ¡Ha llegado el Playmo! ¡El Playmovilizador! Y el primer regalo que tenemos es Beckman, ¿vale? Esta figura de la colección de los cazafantasmas, ya sabéis que son cuatro diferentes Esta es una de ellas, esta es la referencia, el 93-47 Y el nombre es Beckman Pues bueno, este regalo lo dejaron los reyes magos en casa de mi primo zombiaco, ¿vale? Y él me lo trajo aquí Y bueno, fijaos que esta es la colección de los cuatro que hay completos Y pertenecen, como ya he dicho antes, a la serie de los cazafantasmas Y esta cajita tiene una peculiaridad, ¿vale? Que aunque ya luego seguramente la veremos con más profundidad en otro vídeo ¿Vale? Hay una opción con la que se puede jugar con el móvil a través de una aplicación Y de un accesorio que trae la cajita, pues hay una especie de holograma Así que muchísimas gracias a los reyes y a mi primo zombiaco que los recogió en su casa Y que por si no lo sabéis, mi primo zombiaco tiene un canal de videojuegos que podéis visitarlo Aquí os voy a dejar el enlace para los que queráis visitar el canal y echarle un vistacico Ahí lo dejo Y ahora vamos a ver todos los regalitos que dejaron aquí en el Playbook Chiringuito Y me parece a mi que los reyes magos han ido a recoger estas cajitas al oeste Porque la verdad es que vienen un poquito... ¡Hija! Y como he dicho, me parece a mi que los reyes magos han ido al oeste a traerme los regalos Porque casi todas las temáticas que... No, casi todas no Todos los regalos que me han traído son de temáticas western Y la primera de ellas es este... ¿Lo veis por aquí? Este molino Que es la referencia 62-14 ¿Vale? Por aquí podría apreciarlo mejor No, aquí, aquí, aquí 62-14 ¿Vale? Y bueno, aunque lo estáis viendo aquí en la bolsa Porque es del DS Aquí os voy a dejar una foto del... Del set, de la referencia montada para que veáis cuál es Junto al molino me han traído también esta referencia La 62-15 ¿Vale? Que está un poquito más voluminosa ¿Vale? Para que veáis de cerquita Y lo mismo Este es el bidón de agua Que acompaña a la estación del Colorado Spring Y que también os voy a dejar por aquí Aquí, en esta forma Una imagen para que lo veáis completo montado Aunque ya haremos un vídeo montando estas dos cositas Para que las veáis montadas Y jugaremos un poquillo con ellas Así que vamos a vueltas cosillas Tip, tip, tip La 73-78 ¿Qué será? ¿Qué será? Pues es la oficina del sheriff ¿Vale? Esta oficina del sheriff Voy a enseñar a la cajita abierta Todas estas son las piezas que trae ¿Vale? Como veis son muchas Que te he enseñado de manera rápida Tenemos estas dos cositas de las piezas Las instrucciones La base Y bueno Muchas piezas ¿Vale? Piezas por aquí Piezas por allá Más piezas Otra pieza Y bueno Y la última Ya la casa está Vacía Bueno pues esa es la oficina del sheriff La voy a dejar también aquí la imagen Para que la veáis Es una oficina que la venden en el DS Que ya está descatalogada Desde hace bastantes años Pero se puede comprar ahora en el DS No recuerdo el precio Pero está bastante barata y económica Aunque no lleva muchos accesorios Y el precio es un poquillo elevado Pero como me da entre dos reyes Y bueno Está muy chulo Como ya sabéis Para mi temática del oeste Que estoy ahora muy puesto Con el tema de De lo este Y vamos a ver la siguiente cajilla Y esta es la 64-78 Que pues también Es un edificio de la temática western También descatalogado Pero que los reyes Creo que lo han ficheado En el DS también De Playmobil Y lo han podido comprar Bastante económico Y esto es Voy a sacar una Voy a sacar la escritura Para que lo veáis Que es La oficina del banco Bueno la oficina del banco El banco Lo mismo Voy a poner por aquí Una imagen Para que veáis El edificio completo Y este sí que me gusta Mucho más Porque viene con Muchísimos detalles Y muchísimos accesorios Lo paramos Un poco más detallado Y lo montaremos Pero bueno Viene con Muchos accesorios Y vamos a ver Un pitacito también A las piezas Para que las veamos todas Y no nos dejamos Ningún detalle Por aquí Un manujo de piezas Por aquí Un puño de accesorios Bastantes muebles Y bastantes cosas ¿Vale? Un poco de diario Bolsa Dinero Documentos Pues que guay Que ganas tengo De montarlo Por aquí también Estas cosillas Y la base Bien chicos Pues ya hemos terminado Esos han sido Mis regalos De Reyes Magos Y espero que a vosotros También Os hayan traído Muchas, muchas, muchas cosas Lo que vamos a hacer Va a ser En un siguiente vídeo En un siguiente vídeo Vamos a hacer algo parecido Como hicimos Con color colorado world La montaremos Y veremos algunos Haremos algún vídeo Jugando con ellos Para que podamos disfrutarlo En todo su conjunto Así que ya sabéis chicos Tenéis que darle like al vídeo Si no le habéis dado aún Tenéis que tener un comentario bonito Diciéndome Que regalo ha sido El que os ha gustado más Incluso también podéis escribirme Que es cosita Os han traído a vosotros Los Reyes Magos ¿Vale? Y bueno Suscribiros si no lo estáis Si no estáis suscritos aún Y compartir el vídeo Si os apetece Si tenéis ganas Pues venga Vamos a compartir el vídeo Del Playmobilizado Venga Pues ya está chicos Hasta la próxima Adiós Playmobil Tchau 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 Tchau